hola cómo están amigos espero que se encuentren muy bien como pueden ver en el título hoy yo les traigo la decoración de mi área de café que es esta que ven aquí en mi cocina y le voy a estar dando un toque para el día de san valentín o del amor y la amistad lo primero que yo voy a estar colocando es esta bandeja que ya la he utilizado en otras decoraciones aquí en mi hogar y esta vez decidí colocarla aquí voy a ponerla ahí en el centro y también voy a utilizar este envase de cristal y aquí yo voy a estar colocando lo que es el café ahora por aquí tengo también este otro envase que ya yo le estuve colocando el chocolate esto lo utilizan mis niños y en este otro envase lo que yo voy a estar colocando son los sobrecitos de ti ahora en la parte de al lado voy a estar colocando esta base de cristal esta yo estuve consiguiendo la tienda de segunda por tres dólares y le estuve poniendo un poquito de cinta decorativa aquí a la tapa la voy a estar poniendo aquí de este lado y tengo por aquí estas galletas que la voy a estar poniendo ahí en la base y y y y y y y ahora aquí en la bandeja voy a colocar esta velita ya que me gusta tener velas en la cocina y voy a estar agregando esta mientras tanto aquí en esta parte también como decoración y para darle un toque de San Valentín voy a estar colocando este letrerito aquí en la parte de atrás lo voy a colgar por aquí debajo y este yo lo conseguí en la tienda del Dollar Tree y está bien bonito en esta parte yo decidí colocar esta basecita de cristal que ven aquí y también voy a poner en la parte de arriba este vasito de cristal en este color que me encanta este es de la tienda del Dollar y dentro voy a colocarle estos chocolates en forma de corazón y vienen así en en color rojo y en color plateado y lo voy a poner ahí adentro ahora como decoración y como me quedaron tres de estos corazoncitos yo decidí colocarlos aquí en el envase para solamente darle ese último toquecito ahora acá en esta parte de al lado tengo por aquí esta bandeja de mármol redonda y la voy a poner aquí y aquí encima yo voy a estar colocando dos tazas que tengo solamente voy a poner dos voy a poner esta que está bien bonita esta la conseguí en la tienda de Burlington y también voy a poner esta otra que dice aquí en la parte de adelante amor y está bien bonita me gusta mucho y como a mí me encantan las flores no pueden faltar en mi decoración voy a colocar aquí esta jarrita con estas ramitas que yo le estuve colocando y estas flores en color rojo y para darle también un toque romántico y con relación al tema voy a colocarle estos corazoncitos que son de Fon y tienen brillos y lo conseguí en la tienda del Dollar también lo voy a colocar ahí mismo dentro de la jarrita como tengo este espacio vacío aquí en la bandeja como pueden ver voy a colocar este pajarito que tengo por aquí ya lo tengo hace tiempo y lleva una velita en la parte de arriba y le voy a colocar esta que es de batería ahora aquí en este otro lado voy a colocar lo que es mi cafetera y 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 bueno mis amigos gracias por ver el vídeo por haber llegado hasta aquí nos vamos a ver en una próxima ocasión y no se olviden de regalarme un me gusta y de compartir este vídeo hasta la próxima y Bye.